Este lunes falleció aquí, en Volkswagen Navarra, un trabajador de 34 años tras ser atropellado por una carretilla elevadora. Este joven estaba contratado por la empresa Tex, subcontratada por Volkswagen Navarra. En primer lugar, el objetivo del comité de empresa iba en dos direcciones. En primer lugar, mostrar el apoyo a la familia del fallecido. Hoy el comité se ha personado en el sanatorio, le hemos trasladado también nuestras condolencias a la familia y le hemos dicho que cualquier necesidad que tuviera, que se pondría en contacto con nosotros. Y el segundo objetivo, que como veis también está cumplido, es mostrar también nuestra queja y sobre todo trasladar una reflexión al sector empresarial, que es que la prevención es muy importante para intentar evitar que desgracias como esta sucedan. ¿Cuáles crees que han sido los motivos que han desencadenado este accidente mortal? Generalmente se dan una serie de circunstancias, siempre son un cúmulo de circunstancias que se van concatenando, pero principalmente hay uno que se repite accidente laboral y muerte tras muerte, que es la subcontratación, que es un elemento primordial, creemos, donde se priman los intereses meramente economicistas y acaban pagándolo los trabajadores con sus vidas, pues porque esas subcontratas de las contratas acaban rebajando sus precios, más horas de trabajo, etc. Nos encontramos en las puertas del cambio. ¿Qué tipo de compromisos o qué tipo de medidas debería tomar el nuevo gobierno de Navarra para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir? El nuevo gobierno de Navarra debe marcar también una diferencia en esta materia con respecto al anterior gobierno. Tiene que potenciar la vigilancia a través de dotar o apoyar con mayores recursos humanos y técnicos a las inspecciones para que no solo actúen a demanda, sino que también puedan actuar de oficio. Tiene que condicionar sus subvenciones y sus contrataciones a las empresas que cumplan con las leyes de prevención de riesgos laborales, porque se da la triste realidad de que prácticamente el 96% de las empresas incumplen esta legislación y eso tiene unas consecuencias, tiene que, aunque es competencia estatal, tiene que incentivar de alguna manera que las empresas en Navarra no contraten en precario, no contraten en temporal y tiene que hacer muchísimas cosas. Gracias.